16 de febrero. Muy buenos días, queridísimos hermanos, ¿cómo están viviendo esta cuaresma, este inicio? Con mucha fe y confianza en Dios, el Señor me escuchó, tuvo misericordia de mí, el Señor vino en mi ayuda. Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero, el dolor desgarrado y verdadero, del delito de haberte abandonado. Cuando pobre volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por diosero, cuando temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas, la triste confesión de mis pecados. Llenose el alma en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén, lindo soneto de arrepentimiento por el pecado. Dice el Señor hoy, clama a voz en cuello. Isaías 58, así grita por favor Isaías, que nadie te detenga. Como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos. Oh, entonces va a estar fuerte, se necesita un sorbito de café para aguantar esta profecía. Hoy viene Dios a pedirle cuentas al pueblo. Me buscan día a día, quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia. Me piden sentencias injustas, y anhelan tener cerca a Dios. Y me dicen todos, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si tú no te das por enterado? Y les denuncia el pecado. Ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio, y oprimen a sus trabajadores. Qué fuerte este mensaje social. Es que ayunan para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Sin corvar la cabeza, vestirse de sallal, de saco, de ceniza. ¿Esto es agradable al Señor? Hoy vamos a ver cuál es el sentido del ayuno en este viernes de cuarema de ceniza. Que rompas las cadenas injustas. Levante los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos sus yugos. Qué misión más importante y más difícil, Señor. Que compartas tu pan con el hambriento. Eso está a nuestra mano, a nuestro alcance, siempre. Y abras tu casa al pobre centecho. Que vistas al desnudo y nos des la espalda a tu propio hermano. Esto es evangelio puro, hermanos y hermanas. Estos son los criterios para el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve encarcelado y enfermo y me visitaste. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hagas eso? Surgirá tu luz como la aurora. Te abrirá camino la justicia e invocarás al Señor. Y Él te responderá. Lo llamarás y te dirá. Aquí estoy. El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir. Pues es caudillo de Israel, va a librarlo al fin. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Padre, manda al Salvador. El pueblo ansía libertad, quiere resurgir. Tu pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Padre, manda al Salvador. El pueblo anhela vida y paz, quiere resurgir. El pueblo esclavo en marcha está hacia el porvenir. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Padre, manda al Salvador. La marcha es dura, recio el sol, lento el caminar. Pero a un caudillo al frente va, dando aliento y paz. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Padre, manda al Salvador. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, ven y sálvanos. Cuaresma es un desierto así como lo es la vida. Pero en ese desierto podemos beber agua que emana de la roca, que es Dios. Él nunca nos abandona. No te complaces en los sacrificios. Y si te ofrecieron holocaustos, no te agradaría. ¿Qué te agrada, Señor? Un corazón arrepentido. Un corazón contrito. Tú jamás lo desprecias. Qué lindo salmo, el 50. Salmo de arrepentimiento de los pecados y de la determinación de cambiar. Busquen el bien y no el mal. Acuérdense de los dos caminos para que vivan. Y el Señor estará con ustedes. Hoy quiero elegir el bien. ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Ya sabemos que el ayuno que ellos hacían era ese, ¿no? Hacer cosas así para que la gente los viera. Pero luego explotaban a los pobres, a los trabajadores y reñían entre ellos. Esos son los ayunos y las prácticas religiosas falsas, dañinas e hipócritas. Jesús le contesta sencillamente cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos. O sea, yo estoy aquí. ¿Para qué ayunar? Vengan, escúcheme, hagamos esta fiesta, la fiesta de la amistad con Jesús, de ese encuentro personal con él. Hagamos de nuestra persona una alegría para otros, una fuente de esperanza, que cuando se encuentren a nuestro lado digan, me siento bien, esta persona me trata bien y lo hace sin ningún tipo de interés porque lleva a Dios por dentro. ¿Vendrán días en que les quitarán al esposo? Sí, también vienen días difíciles. No todo es color de rosa. Nuestra vida no siempre todo es así, tranquilo, smooth, como dicen en inglés. Fácil, easy, ¿no? No, la vida siempre tiene retos y situaciones difíciles. Pero tenemos a Jesús, que es el esposo de la iglesia, yo diría de la humanidad entera. ¿A quién más vamos a acudir, Señor? Si tú solamente tienes palabras de vida eterna. Por eso perdónanos, Señor, todas nuestras culpas. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Así también al hermano le damos nuestro perdón. Dijiste, Señor, que nuestro Padre perdona nuestras deudas con amor. Si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. Ahora, Señor, perdón, pedimos, sabemos de tu grande compasión. Y damos a quien nos ha ofendido la mano otorgándole el perdón. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Así también al hermano le damos nuestro perdón. Dijiste, Señor, que el pobre, el desnudo y el hambriento son seres en los que vives tú. Sabemos, Señor, que te ofendimos, negándole al hermano nuestro amor. Por eso, Señor, te lo pedimos, queremos un nuevo corazón. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Perdónanos nuestras culpas, Señor, pedimos perdón. Qué hermosa es una comunidad que sabe de perdón. Una familia que vuelve a comenzar perdonándose los unos a los otros las ofensas. Y a decir, nos damos una nueva oportunidad para que Dios venga nuevamente a reinar entre nosotros. Necesitamos mucho esa dosis de perdón, sí, de justicia también, pero no es suficiente. Sobre todo esta justicia humana, más que todo, muchas veces es vindicativa, es de venganza. Vamos a decirlo así. La justicia de Dios transforma tanto a la víctima como al victimario. Es decir, el delincuente puede convertirse y ser transformado por Dios y salvarse, porque Dios no quiere que nadie se salve. Por eso hoy oro para que todos podamos arrepentirnos y buscar de Dios. Y volver a encontrar su rostro y sonreír a nuestros hermanos para que encuentren ese rostro perdonador de Dios, bondadoso y compasivo. Te deseo salud física y espiritual y mucha fortaleza y consuelo. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Amén.